La mañana del martes, 20 niños ucranianos enfermos de cáncer llegaban a varios hospitales franceses. Cuatro de ellos a la ciudad de Nancy, al noroeste de Francia. En Ucrania, más de 100 hospitales han sido destruidos según el gobierno. Estoy muy contenta de que vaya a ser tratada aquí, porque en Ucrania en este momento no hay ningún sitio donde tratarla. Pascal Sataniegue es el jefe de oncología del hospital de Nancy. El cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en los niños mayores de un año. Es una enfermedad extremadamente grave y estos niños sufren tanto la guerra como el tratamiento del cáncer. Es muy importante que nos ocupemos de ellos. Alrededor de 1.500 niños reciben o recibían tratamiento contra el cáncer en Ucrania. Las autoridades francesas esperan que en los próximos días, más menores enfermos de cáncer procedentes de Ucrania puedan ser atendidos en Francia. ¡Gracias!